Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Todocraft, hoy estamos en una nueva partida de Skywars, estoy solo, vamos a ver que tal se nos da, estoy en Cubecraft, en las de habilidades, porque joder es muy tarde y en los que solo kits, osea que no se parte de los kits, no hay nadie joder, bueno, vamos a ver si aquí podemos joder de noche, odio que pongan de noche, aquí no hay nada o que, ah vale, pica 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 pica, no se para que me puse el kit de la espada jugositas, 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 esto tiene 7 de daño, obvio, obvio, obvio esto, en donde hay más cosas, aquí arriba, a ver, joder quiere subir hijo mio, gracias, madre mia, uff, aquí hay cositas, muchas cositas, joder pero que es esto, creo que colocaron los cofres chetados, que puto asco, tengo casi 3 stacks de manzanas, cheta, penuda locura, pues nada, tengo 64 stacks de manzana, mas otro, a ver si podemos matar a ese, esta feka, tuu, pero cuantos espadazos le tengo que meter, te vas a asomar, Toma Toma Madre mía, por espabilado Vamos a quedarnos aquí Esperar que no me vea Pues no, hijo mío, te maté Easy Hablamos rápido O sea, yo no soy el único que va chetado O sea, todos vamos chetados Vamos a ver qué tenía por aquí Una puta mierda, joder A ver Aquí hay alguien No lo sé Vamos a ver si hay cositas Bueno Pues sí Hay muchas cositas Un enderpearl Un enderpearl Ender, 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 enderpearl Pues pa' mí ¿Qué quieres que te diga? Pa' mí, pa' toda tu gente Bueno, pa' toda tu gente no Pa' mí solo Por ahora no la vamos a usar Ojo, no la vamos a usar todavía Queremos usarla cuando haya un campero Cuando haya un campero, vamos La voy a usar con muchísimo gusto Joder La verdad Aquí hay alguien Sí, hay alguien aquí Para tu casa Camperito, camperito Bueno, no era esa ¿Qué estaba haciendo? Joder, necesito Una pechera No tengo pechera Estoy con el pecho descubierto ¿Son team? No, no son team Pero se van a pegar Así que Bueno, tengo casi bloques Qué puta mierda Voy a... Uy, ¿qué es esto? Lola, aquí hay algo escondido ¿Ves? Hay gente que se sabe Los truquitos Yo no tengo ni puta idea De truquitos Joder, así que Quita coño No No, no, no Dame el arco, dame el arco Dame el arco Con esto aquí Vale Ahora sí Vámonos para allá Que creo que hay un... El puente está hecho No llego todavía Vaya mierda Rápido, rápido, rápido 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 Vale, vámonos Vale Vamos otra manzanita Que nos la regalan Con los cereales Joder Vale Hacemos shift No Vale Con mucho cuidado Vamos a subir Rápido Lola Esto me da mucho miedo Así que vamos a No Joder Vale Quedamos Siete Y este está campeando El asqueroso Tú ¿Qué fue eso? Vale, vale Vamos a por él Vamos a por él Vamos, vamos, vamos Qué puto asco En serio Me da mucho asco Los camperos Ay Debi usar la underpair Joder Debi usar la underpair Pues nada Vamos a otra Porque la verdad Esta me dio mucha rabia O sea No entiendo Por qué la gente Coloca de noche Me da mucha rabia eso Así que nada Vamos a otro video Y dejamos Las tonterías Buah Esta no me gusta Para nada Rápido Vamos a Que sea de día Y cofre Normales No, basic no Normales Coño La cagué Joder Creo que fui el único Que Vamos a colocarnos Esto Esto Sí Son cofres de mierda Porque Debasic Por accidente Creo que mucha gente No No le da A votar Vaya Vaya fail Pero bueno No pasa nada Tengo cositas No muchas Pero cositas hay A ver Buah Es que podemos ir Simplemente al medio Mira Tomar por culo Podemos ir al medio Así Buah Rápido Vamos Vamos Topa mi Topa mi Topa mi A ver No entiendo Por qué la gente No viene Joder Todo esto Topa mi Topa mi Para que la gente No lo coja Esto por aquí Vale Vamos No entiendo Por qué la gente No viene al medio Vaya No entiendo En serio ¿Por qué no vienen Al medio? ¿Por qué no vienen Al medio? Es al medio Se puede entrar Vale Este se viene Joder No, no Estoy aquí muy jodido Estoy aquí muy jodido Vale Uno menos Vale Vale Uno menos Vale Uno menos Joder No me dan respiro Vale Vale Estoy a un toque Que puta mierda No tengo cosas Vale Muerto 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 Sube Miguel Sube por tu padre No, me puse nervioso Mi cago en todo Joder Que puta rabia Joder Vale Este sí o sí Ya es la última En serio Ya estoy cansado Ya estoy cansado O sea Creo que me han tocado Dos hackers En lo que voy jugando En la primera partida El que me mató El que yo dije Que era un campero Estuve viendo el video Y creo que es un hacker Porque esa flecha Creo que esas flechas No existen Creo que no Y estaba en el En el que no No había kits Y pues No entiendo La verdad Dos hackers O sea La primera este El primero Y luego el hijoputa ese Que lo tumbaron Sabía Bajaba Subía Y aquí nos mató A los dos De mil espadazos Escuchaba Como loco Ya estoy cansado Esta va a ser la última Si sale bien bien Si sale mal mal A tomar por culo Ya todo Porque ya estoy cansado Creo que son las 4 de la mañana Joder A tomar por culo O sea Ya la tontería quedó hecha Y bueno Poco más Si no me equivoco Aquí hay un cofre Que hay que picar Creo yo No estoy 100% seguro Vamos Miguel Rápido Toda la vida No No hay cofre Pues nada Tengo un pico para pegar Una espada también Pero De mierda Buah Esto tarda A ver Buah Lo que tarda Joder A ver Vamos a ver si hay que hay algo Joder Vamos a bajar así Mira diamante Puta madre Vamos a hacer una Una espadita rápido Antes que no venga un tonto Rápido Vale El No hay mes de crafteo Genial Pues se craftea una No hay problema Miguel No hay problema Todo en esta vida Hay solución Hay solución Craftea rápido Hijo mío Porque te va a venir Un hijo puta Rápido Vale Ya tenemos la espada Tenemos pescado Tenemos esto por aquí Vámonos Aquí hay un pollo Hay un hijo puta Todo chetado Pues nada Buena partida Buena partida Buena partida la verdad Muy buena partida Miguel Muy buena partida Madre mía Vamos a dar maderita Rápido No sé Me da mucha rabia Tengo muy No No quiero ir para allá Porque están Chetadísimos Y el de aquí Estará campeando No lo sé Porque no lo veo Así que bueno Vamos a intentar Ir a esta A esta islita Con un pollito Pollo Un pollo 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 Madre mía Oh Oh Hola ¿Qué tal? Muy buenas Vámonos ¿Qué haces saltando Como subnormal Dame tus cosas Lo que es Joder Dame tus cosas Hijo mío Que yo les sé Dar un mejor uso A ver Nada Nada Perfecto Siguiente Rápido 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 No tengo más cosas Esto por aquí Vale Me viene un tonto Perfecto Es en serio ¿Vas a campear? ¿Vas a campear O vas a venir? Tiene huevos Tiene huevos Tiene todo Me cago en su madre No Así que vente Pelea como un hombre Subnormal Toma huevos Para ti Subnormal Madre mía Huevo Huevo Tengo Si tengo Perfecto Una Huevo Creo que ya no tiene flechas Asómate Asómate Vale Pues nada El tonto este No va a venir Qué puta Rabia En serio Qué asco De gente En serio Toma Esta te la llevas En el pecho Ay Qué aburrimiento En serio Qué puta Aburrimiento Joder Bueno Ya sé que me voy Ya sé que me voy Por favor Vente Pero Vente Joder Vale Vámonos 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 Vamos 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 a por él ¿Dónde fue? Tú ¿A dónde se fue? Vale Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Vámonos Vamos A ver Uno Dos Esa Esa le di Joder Esa le di Menudo campero Le van a venir por atrás Y eso me gusta O Som Team Si Som Team Me voy a cagar en todo Mira arriba Tonto ¿Le quieres disparar Hijo mío? Pues nada Este quiere esperar Que yo vaya O sea El que está en peor Situación es este Ahora mismo Pero el tonto Me va a disparar a mí Yo no sé qué pasa ¿Quieres bajar? Baja Baja y vamos los dos Vamos Como unos hombrecitos Como unos hombrecitos Vamos a colocar esto aquí Para quemarlos El hijo puto Este está cagado Joder Este se está haciendo Una casa Madre mía No tengo más flechas Me cago en todo Vente Dale Como un hombre Va Pero ¿Qué haces? Le quiere hacer el lío El cabrón Le va a lanzar Se come una manzana No tengo manzana Vale vale Vamos 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 No 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 Que me quemo yo Que me quemo yo Vale No no Me cago en todo Buena Bueno GG Bueno Maté al otro Por lo menos La verdad Fue una noche De puta mierda Pero bueno No pasa nada Así que nada Espero que les haya gustado Esta Bueno Partidita No gané Pero maté gente Ojo Maté gente Así que nada Lo dicho Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Chau 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 ¡Gracias!